Hola chavales, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo súper especial. Chavales, hoy es un gran día. Hoy estoy súper contento, súper feliz, porque hoy toca hacer algo alucinante por el canal. Yo, Sergio, soy una persona que no suele compararse con nadie, pero también soy una persona a la que de vez en cuando, a la que muy de vez en cuando le encanta comparar equipaciones. Y por el canal ya he comparado la actual equipación del PSG con la próxima equipación del conjunto parisino, la actual primera equipación con la próxima primera equipación que ya se ha filtrado, pero nunca antes se haya comparado la actual segunda equipación con la próxima equipación de visita, porque nunca antes se haya filtrado la segunda equipación. Pero hace muy poco la Source Parisien ha compartido esta imagen de la próxima segunda equipación y gracias a la aparición de esta fotografía ya puedo hacer esta comparación tan alucinante de la actual equipación del PSG, de la actual segunda equipación con la próxima segunda equipación. Y bueno, comenzamos por la equipación actual y comenzamos por esto, que a mí sinceramente no me gusta nada. La marca Jordan es una marca que obviamente tiene que ver con Nike y que llegó al PSG hace ya mucho tiempo. Este contrato solamente pasa en París con el PSG y es histórico. Y cuando Jordan llegó al PSG hicieron esta equipación. Hicieron esta para la Champions, que era negra, con una raya vertical aquí. Y también hicieron esta, que era alternativa y que era en vez de negra, blanca. Esto tenía una raya vertical aquí y lo que pasa es que ahora la nueva equipación me parece muy fea porque es idéntica a esta. O sea, aquí también hay una raya vertical, tío. Y a mí esto no me gusta nada. Vemos que el diseño actual de la marca americana es un diseño que se carga esta equipación. ¿Por qué? Porque aquí hay una raya que pasa de aquí a aquí, ¿vale? Esto pasa en el diseño actual y también os advierto que pasará en la próxima segunda equipación. Porque la marca Nike para esta campaña ha hecho este diseño y para la próxima lo van a repetir. Y a mí no me gusta nada. Y lo peor es que lo han puesto con un botón. O sea, en la equipación de Club América que era eso no queda bien porque han puesto el cuello así con un botón. Y ahí queda bien. Pero en esta, como hay una raya en negro, no queda bien poner un botón porque el botón lo han puesto en negro y se junta el cuello en gris con esta parte en negro. Y a mí eso no me gusta nada y esa equipación para mí es horrible. Vemos el cuello en negro. O sea, es que el acabado del cuello es muy feo. O sea, mirad la equipación con zoom, mirad este lugar con zoom y a mí esto me parece muy feo. El escudo está en negro en estilo monocromático. El logotipo de la marca Jordan también está en negro. Y luego esta raya cuando llega el sponsor parece que se desvanece y que pierde intensidad. Y luego abajo continúa. Las mangas en negro pero principalmente en gris. Y para mí esta equipación es muy fea. Lo que pasa es que según ya compartió por el canal parece que la próxima segunda va a ser mucho mejor. ¿Por qué? Porque en ella veremos el color blanco como principal y luego el rojo y el azul que siempre son los principales en la equipación local. En la segunda van a ser los secundarios. Así que la próxima segunda equipación será blanca, azul y también roja. Y será la que ustedes ya estén viendo en pantalla. Al principio parecía que la marca americana quería hacer esto, ¿vale? Una equipación que tenía una manga en azul y la otra en rojo. Esto finalmente no lo han hecho porque iba a ser idéntico a esto que hizo Chivas hace tiempo. Y lo que han hecho es también poner una parte en azul y otra parte en rojo. Pero ahora solamente en esta parte, ¿vale? El escudo está normal en el lado izquierdo. El logo está en azul en el lado derecho. Y la equipación, como bien veis, tiene el diseño actual. O sea, aquí vemos que también hay una raya y el diseño es el mismo. Pero ahora el blanco es el principal, hay azul y también hay rojo. Esta barra, esta línea, está en azul en la parte izquierda y en rojo en la parte derecha. Esto es lo más importante. Y la equipación está guapa, pero tampoco es para tanto. Aún así, para mí, es mucho mejor la equipación próxima. Porque la actual es ridícula, es gris, no me gusta, no me gusta el cuello. Y si tengo que elegir entre esta y entre esta, yo me quedo con esta. Ha sido un placer. Y bueno, en los comentarios elegid cuál os gusta más. Si os gusta más esta, dadle mucho a me gusta. Y si os gusta más esta, comentad. Gracias y hasta la próxima. Me despido. Chao.